La amistad del director y la presentadora quedó en un segundo plano. Paz Padilla y David Valdez de Peras lograron crear un lazo irrompible con el transcurso de los años. De hecho, el director de Sálvame fue el maestro de ceremonias en la boda de la presentadora con su difunto esposo, Antonio Juan Vidal. Cabe destacar que tras la separación del productor y su expareja Soán Viqueira, la madre de Ana Ferrer, se sintió más cercana al diseñador pero, de todas maneras, el estrecho vínculo con su compañero de plató siempre se mantuvo fuerte e irrompible, por lo menos hasta ahora. Tras la sonada pelea de Paz Padilla y Belén Esteban en el magazín de las tardes, poco y nada se logró saber de la gaditana y si en algún momento pensará regresar a cumplir su función como presentadora. Según la información proporcionada por la revista, lecturas habría decidido tomarse un descanso mientras reflexiona qué camino tomar, pues, al parecer, no estaría dispuesta a compartir piso con la princesa del pueblo. En este sentido, David Valdez de Peras le habría concedido a su amiga el tiempo necesario para pensar con claridad sus pasos a futuro, eso sí, el show debe continuar y a pesar de la ausencia de la presentadora en Sálvame continúan los cambios. Uno de estos es el reciente fichaje de Adela González Acuña, quien promete aportar su granito de arena para entretener a la audiencia al respecto. La periodista no dudó en manifestar cuáles son los sentimientos que la invaden ante este nuevo desafío profesional. Mi incorporación a Sálvame es, ante todo, un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión. Mi pasión es la comunicación, contar historias y siempre lo he hecho con un estilo propio, natural y cercano. Aunque ya he presentado programas de entretenimiento en otras cadenas y también con la fábrica de la tele, sumarme al equipo de Sálvame supone para mí probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan.